hola qué tal chicos bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo este estilo de post que es con carrusel y les voy a enseñar a cómo crearlo como recortar una imagen en varias partes para que se vea en carrusel en el instagram aquí tenemos un ejemplo en mi perfil de instagram y aquí podemos ver que al deslizar se ve todo como integrado como si fuera una sola imagen y queda un efecto bastante bastante bonito entonces le voy a enseñar a cómo hacer esto y aprovechando que estamos aquí en el instagram pueden pasarse llega estudio y seguirme si lo desean que estaremos subiendo contenido exclusivo entonces volviendo aquí el photoshop vemos que tengo un documento una composición que divide directamente las cuatro imágenes que utilice si quieren usar más no pasa nada aquí yo creé el un documento con el máximo de post que permite instagram en carrusel que son diez imágenes y podemos manipularlo de tal manera de que si quieren usar en vez de diez tres imágenes simplemente nos iríamos a esta herramienta de recortar y recortaríamos aquí hasta la tercera imagen les recuerdo que esto estará en la descripción totalmente gratis sin publicidad simplemente lo descargan directamente y lo abren en su photoshop esto lo pueden guardar con una plantilla base y luego de guardar su diseño guardan esta parte para tenerlo ahí cada vez que quieran iniciar un diseño ya que hay muchos tutoriales que explican cómo crear el carrusel pero no te dan la plantilla hecha y ahorrar un montón de tiempo porque lo que quita mayor tiempo es crear las reglas crear las divisiones y yo esta parte te la quiero omitir a ti para que lo puedas trabajar lo más rápido posible y ahorrar mucho tiempo aquí yo cree en mi documento cree estas dos reglas adicionales que podemos ver por aquí en realidad son tres pero la que nos importa son estas que es para tener una guía un margen para que esté más o menos integrado los textos esté más o menos en la misma altura aquí esta ocasión me pase en la de totalmente gratis un poquito más arriba pero no pasa nada estamos menos uniforme sí entonces vamos a un caso práctico rápido aquí tenemos un carrusel de tres imágenes pueden crear aquí una capa nueva y poner un fondo que utilizarán en las tres composiciones un degradado pueden hacerlo así pueden hacerlo radial o un relleno de color y ir trabajando sobre el mismo fondo para que se vea integrado no no vayan a poner fondos muy diferentes si quieren hacerlo de este estilo pero si quieren a usar fondo diferente también lo pueden utilizar es sólo como una recomendación en este caso quiso usar un color sólido entonces ustedes pueden ir metiendo elementos en su composición tratando de que sobrepase entre una imagen y otra para que quede de esta manera como como si fuera una sola imagen quiero decir porque como esta figura empieza aquí y termina aquí ya te hace esa sensación de uniformidad y queda bastante bien entonces aquí ustedes van poniendo sus textos sus textos y demás aquí voy a poner varios de ejemplo y supongamos que ya tienen listo su composición yo puse esto aquí muy rápido arrastrando de un lugar para otro para que tengamos un ejemplo visual de cómo hacerlo esto es solamente lo quise ser rápido para no alargar el vídeo voy a hacer todo esto es de cero pero pueden ver que queda bastante bien por ejemplo aquí es el mockup lo puse entre una imagen y otra y es cosa de ir jugando y dejar que su creatividad salga a la luz poniendo todos estos archivos pueden crear los de cero si gustan pueden descargar renders descargar vectores y ir poniéndolo en su composición hasta que quede un resultado que sea de su grado entonces dependiendo de cómo quede ya lo tenemos listo vamos aquí a guardarlo lo bueno es que si se fijan tenemos aquí dividido directamente las tres imágenes está en la número 1 número 2 número 3 y lo bueno es que photoshop nos va a dividir en una carpeta ya las tres imágenes listas para guardarla no tenemos que guardarla uno a uno entonces simplemente debemos ir a exportar guardar para web aquí se nos abre esta ventana flotante le recomiendo dejarlo en png 24 aquí se está procesando toda la información y recordarles usar el color srgb ya que es para instagram y si es para algún alguna imagen web o verla para ver la pantalla está muy bien utilizarla en srgb ese tipo de color entonces como pueden ver si yo selecciono photoshop va como seleccionando la imagen que se va a guardar si empezamos en la número 1 le vamos a guardar lo voy a poner en escritorio voy a poner aquí una carpeta nueva de tutorial un tutorial vamos a ponerle post ejemplo y guardamos y automáticamente veremos que se nos va a crear una subcarpeta dentro de la carpeta que creamos con las tres imágenes listas para subirla luego sería subir todo en orden en el en nuestro instagram y eso sería todo ahora vamos aquí a la carpeta donde se guardó un segundito aquí la tenemos y podemos ver que me creo esta carpeta imágenes aquí ya lo podemos ver número 1 número 2 número 3 así es fácil así que les recuerdo que yo les dejaré esta plantilla totalmente gratis será la composición en blanco pero ya les ahorro el tiempo de tener que crear la división y tendrán las el post la plantilla para quedar 10 imágenes que es el máximo y les recuerdo que lo pueden recortar según la cantidad de imágenes que ustedes quieran utilizar si es una foto de igual forma le recortan en dos o en tres imágenes una foto horizontal para su instagram ahora les voy a enseñar rápidamente cómo hacer para subirlas directamente desde su ordenador y no tener que pasarlo al teléfono ni mucho menos sino simplemente vamos a google chrome con nuestra edición iniciada en instagram le vamos a dar f12 al teclado y se nos pone esto de esta manera aquí se me ve así porque yo le cambié el zoom pero si a usted se le verá más o menos así van a dar clic en esta tableta y vamos a dar a clicar en la página y se nos pone como si fuera la versión móvil la aplicación de instagram y eso ya sería todo simplemente le damos clic aquí en buscar y se nos abre una carpeta para poder subir como si fuera nuestro teléfono y bueno eso sería todo espero que les haya gustado les recuerdo que en la descripción les dejaré todos los links de descarga para que puedan realizar esta composición mis redes sociales para que puedan seguirme y estar atento de todo lo que se vaya a hacer en el canal y también te dejaré un link con la lista de reproducción del curso que estamos haciendo este sería el capítulo número 5 y si no lo has visto te recomiendo que lo veas del capítulo 1 si estás empezando en photoshop porque hablamos desde cómo introducirnos en photoshop las ventanas los paneles y vamos a ir indagando cada vez más en este increíble programa que tiene muchas posibilidades así que bueno espero que les haya gustado hasta la próxima chicos chau chau